Bienvenidos a Detalle Femenino, hoy voy a reutilizar las cáscaras de estas dos nueces que tengo aquí y les muestro, tengo nueces de cáscara de papel y pistaches, voy a comenzar con los pistaches primero voy a reunir varias cáscaras, pueden utilizar para hacer un postre los pistaches o incluso para alguna reunión son deliciosos, entonces vamos a reunir varias, varias, varias cáscaras y ya que tengamos varias vamos a limpiarlas con un poco de agua vamos a limpiarlas bien con agua y vamos a dejarlas secar una vez que ya están secas vamos a introducirlas todas en un recipiente de vidrio que utilizamos casi siempre como florero, pueden ser vasos, pueden ser botellas se ven muy muy bien y permiten que lo que vayamos a poner como decoración se mantenga erguido y se vea muy muy bonito ahora voy a pasar con las cáscaras de la nuez cáscara de papel es un poco complicado romper este tipo de cáscaras, a veces son un poco duras ni cuando se llame cáscara de papel son duras yo me estoy ayudando de este exprimidor de limones en lugar de un cascanueces pero fíjense bien donde estoy poniendo la nuez esto les va a ayudar bastante, sobre todo si tienen uno de construcción fuerte como mi exprimidor de limones que es de metal les va a servir perfectamente para poder hacer esta tarea de estar rompiendo las nueces y luego pueden ayudarse con algún otro utensilio yo reconozco, estos como ganchos que estoy utilizando les llaman uñas pues a veces se me rompen a mí también mis uñas por estar sacando las nueces pero son deliciosas sobre todo en los postres entonces bueno aquí les estoy dejando un tip o un truco de cómo pueden hacerle para abrir las nueces y separar tanto el contenido como la cáscara y cómo se hace con las cáscaras bueno, las cáscaras tenemos dos opciones unas podemos ponerlas en macetas sobre la tierra se va a ver muy bonito y va a permitir que la humedad del agua la humedad que se junta en la maceta se mantenga un poco más de tiempo entonces no vas a tener que estarlas regando a cada rato así se va a ver muy bonito sirve como decoración o si tienes alguna clase de planta que no requiera tierra como las orquídeas que no requieren estar en la tierra sino que toman agua del aire entonces son perfectas porque se ve muy bonito y además mantiene la orquídea en su lugar y demás entonces estas son las recomendaciones que pueden hacer con cáscaras saludos, síganme en Blog Detalle Femenino Twitter, Youtube, Facebook, en varias redes sociales Bye Bye